Estamos buscando recomponer el salario ante lo que todo el mundo sabe, ¿no? Una acumulación de recursos de las distribuidoras que son muy, muy, muy importantes. Hasta podría decir que es una inmoralidad lo que están llevando, ¿no? Y nosotros tenemos los ingresantes que están debajo de la línea de pobreza, debajo de la canasta familiar. Así que estamos esperando y cuando nos llamen levantaremos esto. ¿Cierto? Por el momento no hay ningún diálogo, digamos, con la patronal. Diálogo sí, propuestas no. Estamos buscando una propuesta que canalice nuestras intenciones y pedidos y necesidades para levantar esto. Si la función nuestra es venir a trabajar acá, no hacer esto. Es muy poco frecuente que nosotros tengamos algún problema de esto. ¿Cuánto están pidiendo de aumento? Nosotros estamos pidiendo tener un mínimo de 20.000 pesos. Hoy estamos por debajo de eso, bastante por debajo. ¿Cuánto gana un trabajador que recién se ingresa a la CIECOGAS? 18.200 pesos. Bien.